Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy acá por primera vez en Valdivia presentando mi concierto que se llama Románticos donde voy a abordar toda la música romántica desde la música clásica yo soy pianista, conceptista donde principalmente mi objetivo es intentar poner todos los ritmos de la música tanto de la música clásica como la música cubana la música latinoamericana y el jazz todo a nivel de concierto yo parto del criterio de que no se puede seguir tocando a Frank Liss ni a Chopin con el mismo frac de la época de Frank Liss o sea, el mundo ha avanzado muchísimo hoy hay satélites hoy hay teléfonos muy importantes con una alta tecnología y seguimos tocando lo mismo, de la misma manera entonces yo pienso que una forma de intentar descubrir algo en ese sentido es tratando de hacer multimedia con una alta tecnología con una alta tecnología con una alta tecnología y además de hacer multimedia con una alta tecnología con una alta tecnología Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.